Antes de llegar aquí, ya te he explicado lo que es un texto, una unidad algo más compleja de lo que parece en la revista. Son textos los mensajes en los que se dan obligatoriamente cinco condiciones o características. En primer lugar, que sea una unidad de comunicación, es decir, que transmite un mensaje con sentido cabal y completo a partir de una situación comunicativa determinada. En segundo lugar, que sea una unidad de intención, es decir, que el emisor la emite con una finalidad específica, expresar su opinión, preguntar, convencer, la que sea. Pero además de estas dos, ya te he explicado, se deben dar otras tres cualidades, la adecuación, la coherencia y la cohesión. En este vídeo me voy a encargar de explicarte lo que se entiende por adecuación. Si te fijas, es esta una palabra que está envarentada o íntimamente relacionada con adecuado. Y esta relación seguro que te ayuda a entender mejor el concepto, porque un mensaje jamás podrá ser calificado de texto si no resulta adecuado. ¿Adecuado a qué? te estarás preguntando. En líneas muy generales, adecuado a lo con texto. ¿Te acuerdas del ejemplo que te propuse en el vídeo introductorio en el que te definía lo que es un texto? Estoy refiriendo a aquel en el que el emisor decía sí, lo hice tal como me dijiste. Supongo que recordarás que dije que no era un texto porque no era una unidad de comunicación, porque aunque puedo entender lo que esta frase significa, en este caso no tenía sentido porque no era adecuada, ya que carecía de contexto. Nos habíamos inventado que el mensaje se había emitido sin medir a cuento, porque sí, sin responder a una pregunta, por ejemplo. Y claro, en este caso no tiene ningún sentido. Más exactamente, no tiene sentido porque no es un mensaje adecuado. Para que un mensaje resulte adecuado, el emisor debe adaptarlo. Adaptarlo a la situación comunicativa, sí, pero no solo eso. También debe adaptarlo a la finalidad con que se emite, o a las características o rasgos del tipo de texto en que se inscribe. Es decir, que si escribo una carta, mi mensaje presentará las características habituales en este tipo de textos. No será por ejemplo una instancia, o una hoja de reclamaciones, u otra cosa diferente. O que si estoy debatiendo con mis amigos sobre política, por ejemplo, emplearé la argumentación y no la exposición, soltando largas pelotas. Pero también deberá adaptarlo a las normas lingüísticas que regulen el acto comunicativo, por ejemplo, el registro. Si ha de emplear un registro formal o coloquial, en este mismo sentido no será adecuada mi carta si tengo que redactarla empleando un registro formal, por ejemplo, porque me estoy dirigiendo a un alto dignatario, pero en realidad me expreso de forma coloquial, o muy coloquial, o de forma hiper-mega-extraformal, o empleando arcaísmos incluso, es decir, palabras que se encuentran en desuso. Y por último, también deberá adaptarlo a las normas sociales, personales y a nuestro conocimiento del mundo. En el siguiente ejemplo, si en un diálogo un interlocutor le pregunta al otro, ¿Vendrás mañana al cine? y éste le responde, es el cumpleaños de mi padre, en un primer momento nos sentiríamos tentados de admitir que la respuesta es inadecuada. Pero en verdad no lo es, no es así. Deducimos que la celebración del cumpleaños impide al segundo interlocutor acompañarlo al cine. La respuesta es, pues, la adecuada, porque el emisor la ha adaptado a la situación comunicativa, a su objetivo, etc. A simple vista parecía inadecuado, pero no lo es, porque aquí hay una diferencia, una deducción lógica a cuya conclusión llegamos fácilmente tras interpretar la intención de su emisor. A esto se le llama una implicatura, una información que se sobreentiende, que no aparece de forma expresa, que está implícita. Pero volvamos a la idea de la adecuación. Te voy a proponer dos ejemplos más. En ambos casos te voy a plantear una situación y un listado de posibles situaciones, a ver cuál te parece más adecuada. En el primer caso estás en casa con tus padres y quieres conseguir un aumento de tu asignación semanal. ¿Qué solución te parece más adecuada? ¿Redactarías una instancia, un expone y solicita y se lo enviarías por correo? Seguro que se quedarían mogipláticos y, si tienen sentido del humor, se reirían de ti. ¿Compondrías un poema que les declamarías para pedírselo? Probablemente te aplauderían, pero nada más, se volverían a reír, porque no estás empleando el tipo de texto adecuado. Solución 3. Se lo dices, pero como no te hacen caso, te pones a gritar como un loco resultando especialmente coloquial, no parece muy efectivo. ¿Les dices a tus padres que la idea parte de tus amigos y que te has visto obligado a preguntárselo, pero que tú no querías? Aquí te darían una palmadita en el hombro, pero ni un céntimo más. La quinta solución, por fin, es la más adecuada. Analizas tus posibilidades, buscas justificaciones, te expresas con claridad, dejas a tus padres contraargumentar, recurres al factor emotivo, etcétera. Esta es la más adecuada a la situación comunicativa, a la finalidad que persigues, a las normas lingüísticas y a las normas de comportamiento que rigen la relación entre tus padres y tú. La segunda situación posible. Imagínate que el próximo día en clase de lengua quieres pedirme que vaya más despacio con la explicación. ¿Te esperas a que acabe la clase y te levantas y gritas que lo repita todo? Pues estás listo. Te levantas en mitad de la clase y me espetas más despacio, hombre. Sería poco apropiado, teniendo en cuenta las normas de comportamiento que rigen las relaciones en una ola durante la clase, más entre un alumno y su profesor. Gritarías en cambio, no puedo, no puedo. Tampoco sería muy adecuado. En cuarto lugar, me hablarías con tantísima pompa resultando excesivamente formal como aparece en ese ejemplo. Venerable profesor, me haría usted un enorme favor si fuera algo más despacio y etcétera. Seguro que tus compañeros estarían encarcajadas porque lo encontrarían ridículo e inapropiado. Otro tanto pasa en la solución número 5, en la que emplearías un léxico nuevamente formal, más de lo necesario. Por tanto, nuevamente, la solución más adecuada, más apropiada sería la última, en la que actuamos teniendo en cuenta las normas que rigen o establecen las relaciones en un centro educativo y, además, estamos empleando un registro formal, pero en su forma justa, sin excesos, no como antes. Por tanto, en conclusión, un mensaje podrá ser considerado un texto, de acuerdo con esta primera cualidad, cuando lo haya adaptado o cuando haya sido adaptado por el emisor al contexto, a la finalidad con que lo emite, a la tipología textual empleada o más lógica en ese acto comunicativo, a las normas lingüísticas, por ejemplo, el registro, a las normas sociales que regulan el comportamiento entre los interlocutores y su conocimiento del mundo.